Hola Crax, ¿cómo están? Les habla ABA07 y en este vídeo les voy a enseñar a cómo completar la misión que nos pide Elimina a una guardiana de la aguja. Es facilísima y ya veremos cómo completarla en un momento Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite, apoya a un creador Y escriban mi código ABAX y aceptar. Muchas gracias a todos los panes que usan el código Crax y continuemos con el vídeo Y ahora sí Crax, es rapidísimo completar esta misión. Nos pide eliminar una guardiana de la aguja Y para el que no sepa, para el que no sepa este punto de la temporada, cuáles son las guardianas de la aguja No se preocupen. Lo que tienen que hacer es ir a cualquiera de las ubicaciones de mapa donde están las torres de guardiana Por ejemplo, aquí tenemos una, por aquí tenemos otra, aquí otra, aquí otra Pero para que no tengan problemas en sus pantallas les dejaré las ubicaciones de todas las torres de guardiana Cada una de estas torres Crax siempre tiene una guardiana protegiéndola, así que para conseguir la guardiana no vamos a tener problemas Lo que yo les recomiendo es que desde que se lancen del autobús de batalla vengan directamente a cualquiera de las torres guardiana Como por ejemplo yo me vine a esta y caigan en la parte más alta Ya que por aquí arriba podemos conseguir un par de armas y armarnos para eliminar a la guardiana Entonces ya solo nos queda bajar un poco y por aquí conseguiremos a la guardiana Siempre se la pasa rodeando esta torre, entonces le disparamos Por supuesto tienen que tener mucho cuidado y que no venga un enemigo y los agarre desprevenido Y ya listo Crax, una vez hayamos eliminado a la guardiana y nos suelte esto Ya estaremos completando esta misión No es como la misión que nos ponen a matar a Raz que nos cuesta 48 partidas y todavía vamos por la mitad Increíble Crax, pero bueno espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido Recuerden todo el mundo suscribirse para que no se pierdan vídeos informativos de Fortnite como este Código IVAX y nos vemos en la próxima, chao chao